Y ahora para dejar oficialmente inaugurado Argentina 78 El Ices Pascual, la casa está en orden De cada tres argentinos, uno era pobre Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad Siempre Recitan versos de mentiras, muñecos, esclavos que el pueblo limita Solo la sangre podría liberar, esta peste que tienen va a mortificar Nos quieren sumir, son intériles automatizados que no escuchan Esto se resuelve a cuenta de piel, se viene la turbia, cascos contra capuchas Guantea, plata, o arcan, ratas en las paredes Guantea, plata, o arcan, ratas, ramas Guantea, plata, o arcan, ratas en las paredes Guantea, plata, o arcan, it's words Tantas promesas de paz en el aire, mentes cual marionetas de un don nadie Sangran las manos en nombre del hambre y cambian La reina del juego ya no hay quien... Puedo mirarte a la cara, no te persiste más carcomes Tu calma, karma, algo para olvidarte del nombre del hambre en el nombre de nadie Guantea, plata, o arcan, ratas en las paredes Guantea, plata, o arcan, ratas, ratas Guantea, plata, o arcan, ratas en las paredes Guantea, plata, o arcan, ratas, ratas Solo son ratas Ratas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!